Señor, 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 tu antes, tu primero, tu postre, tu en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior, tu en la aurora que canta y en la noche que piensa, tu en la fibrilidad quinceañera y también las graves termesas de los años maduros, tu en el más hondo abismo, tu en el más alto edén. Señor, si la ciencia ingreída no te ve, nosotros, nosotros los peruanos, nosotros y solamente nosotros, vivimos, si sus labios te miran, nosotros, nosotros te proclamaremos. Por cada alma que duda, por cada alma que duda, nosotros decimos creemos, nosotros creemos y con eso punto y basta. Y con cada fe muerta, con cada fe muerta se agiganta nuestra fe. Bájate, Bájate, Cristo de Pachacamilla. Bájate, busca tu propia huella de ausencia en los hoteles del hombre. Pobre hombre, simulacro de muchos hogares nuestros. Y tú mismo te conoces, Cristo de Pachacamilla. Y tú mismo te conoces. Estás en muchas casas, adornando dormitorios, adornando comedores, adornando salas, adornando, adornando pechos. Pero, pero no estás en el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no estás en el hombre, Cristo Moreno? ¿Por qué no estás en el hombre sin el fondo de nuestra alma y a pesar de muchas cosas? Queremos que estés presente. Bájate, 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 Cristo de Pachacamilla. Bájate, yo te he visto, yo te he visto, ¿sabes? Yo te veo, yo te veo en esas sábanas blancas que envuelven mis tristezas negras. Bájate, yo te veo en el hospital, Cristo de Pachacamilla. Yo te he visto. Yo te he visto, Cristo de Pachacamilla. En la cárcel, donde hay hombres y también hay mujeres. Yo te veo, yo te veo, Cristo de Pachacamilla. En las escuelas, donde maestros enseñan. Donde los niños aprenden. Bájate. Bájate, Cristo. Bájate, Cristo de Pachacamilla. Y ayúdalo. Ayúdame, mi patria. Ayúdame a mí. Quiero... Quiero vivir un poco más, Cristo. Ayúdame. Ayúdame, Cristo de Pachacamilla. ¿Sabes? Como hombre... Como hombre, ven. Ven y reclama. Pero como Dios... Como Dios, ven. Ven y castiga. Ven y castiga.